Ya estamos todos aquí, el Botagua va a salir a la cancha a ganar y todos van a gritar ¡Eh, oh Botagua! ¡Eh, oh Botagua! ¡Eh, oh Botagua! ¡Eh, oh Botagua! La afición apoyará y las águilas volarán, el Botagua atacará y a todos vencerá ¡Eh, oh Botagua! ¡Eh, oh Botagua! ¡Eh, oh Botagua! ¡Eh, oh Botagua! Ya estamos todos aquí, el Botagua va a salir a la cancha a ganar y todos van a gritar ¡Eh, oh Botagua! ¡Eh, oh Botagua! ¡Eh, oh Botagua! La afición apoyará y las águilas volarán, el Botagua atacará y a todos vencerá ¡Eh, oh Botagua! 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 ¡Oh Botagua! ¡Oh Botagua!